Es una operación de rescate por mar y aire que continúa a esta hora entre las autoridades británicas y franceses y algunos pescadores que han acudido a la zona de la tragedia para tratar de ayudar. La ministra del Interior, Suela Brubberman, confirmó hace pocos minutos en el Parlamento que cuatro personas han muerto y 43 han sido rescatadas de las heladas aguas y de las bajísimas temperaturas que azotan al Reino Unido por varios días ya. La información preliminar que se tiene es que al menos 50 personas habrían salido de la costa francesa a bordo de una pequeña embarcación no apta para este tipo de viaje y muchísimo menos en estas bajísimas condiciones. Este barco se habría volcado en el mar en la madrugada y por ello se avanza en esta labor de rescate. Luisa, ¿podrá el gobierno frenar la migración ilegal a través del canal de la Mancha tal y como se ha propuesto en varias ocasiones? El primer ministro Rishi Sunak hizo esa promesa hace apenas 24 horas, por ello presentó un plan que tiene cinco elementos, entre ellos más recursos, más personal, trabajar de manera conjunta con las autoridades de Albania, por ejemplo, porque esos ciudadanos, dice el gobierno, no tendrán derecho a pedir asilo en este país porque es considerada una nación segura, así que serán devueltos inmediatamente, pero también incluye un plan para luchar contra las bandas delincuenciales que por altísimas cifras transportan todos los días a personas a este país. En lo que va corrido de este 2022, 45 mil personas han llegado a través del canal de la Mancha y esa cifra puede seguir subiendo. Este plan del gobierno ha sido criticado por inhumano y por cruel y por quien atacaría el problema de fondo. Gracias. Gracias.